Hola amigos, esta semana estoy encantada de verdad de daros la bienvenida a Agenda 40. ¿Por qué? Pues porque como os dije la semana pasada, por fin conseguí hacer las maletas e irme unos días a la playita. Por fin he comprobado en mis propias carnes que de verdad es verano, que las playas están llenas de gente y que lo estáis pasando muy bien. Pero sé que al igual que tenéis tiempo para las olas y para el mar, también tenéis tiempo para la música. Y por eso estamos aquí, como cada jueves, fieles a nuestra cita. Hoy comenzamos con una canción muy pegadiza. Es de Jarabe de Palo y cuenta con la colaboración de Giovannotti, que le da un ritmillo bastante pegadizo, como he dicho antes. Se llama Tiempo y ellos nos anuncian que es un curioso elemento el tempo. Y esto me sirve para introduciros en la gira de Jarabe de Palo, que le llevará mañana a Málaga, el próximo día 28 a Alicante. Y el 30 se van para arriba al fresquito, a Ortigueira, en La Coruña. Comenzamos sin más.